Empresa Océano Un positivo balance de la marcha de la industria portuaria nacional que trabaja aceleradamente para adecuarse a la era post-Panamax realizó Álvaro Brunet, presidente de la Cámara Marítima y Portuaria durante la última asamblea de la entidad gremial que reunió a los representantes de los principales puertos del país. Yo creo que el año 2013 ha sido un muy buen año para la industria tenemos muchos desafíos futuros el mercado y la industria está cambiando en forma muy importante y muy rápida y en eso todos los asociados de alguna forma han tomado sus provisiones y están haciendo los cambios que requiere este cambio de industria básicamente y muy importante va a ser el tamaño de las naves que van a empezar a regalar en Chile que va a requerir evidentemente de algunos esfuerzos adicionales y que son desafíos importantes para el futuro pero evidentemente esto va a ayudar al mercado y a la industria nacional. Brunet advierte sin embargo que para acompañar el despegue de la industria portuaria el país enfrenta importantes desafíos como mejorar la conectividad y agilizar los trámites de comercio exterior. Hay puertos hoy día que han aumentado significativamente sus volúmenes y eso significa también un esfuerzo de parte de las autoridades de ir mejorando las conexiones con los puertos. Hay otros temas que también hay que ir solucionando que son los temas que tienen que ver con los fiscalizadores y me refiero a la UAN, al SAC, a todos los que intervienen en la comunidad logística ¿Cómo que falta una ventanilla única? Debería faltar una ventanilla única, eso yo creo que ayudaría enormemente y agilizaría enormemente los trámites y eso ayuda tanto a los puertos en sí, en su transferencia como también al tema de la interconexión que es un tema sumamente importante. ¿Fe en el futuro? Yo sí, yo estoy confiado que todos van a responder tanto lo público como lo privado. Una visión optimista que Brunet ve respaldada por el alto nivel de inversiones en curso en distintos proyectos portuarios a lo largo del país. Empresa Océano ¡Gracias! ¡Gracias!